Hace tiempo que yo traigo un sufrimiento Recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Porque mi alma, pobre alma, no te olvida Nuestras vidas son ahora tan distintas Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Es muy triste querer tanto a mi prietita Y llevar en el alma tanto orgullo Dime que me diste prietalita Creo que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado No te culpo de ser falsa y traicionera Te perdono porque todavía te quiero Aunque pasen muchas, muchas primaveras Olvidarte, no te vayas Te lo pido No te ruego, ni te pido El cariño que me quieras Solo quiero mi ranchera Que recuerda que recuerdes El cariño que mi vida te ofreciera No lo niegues No lo niegues No lo niegues No lo niegues Porque todo pasa en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Solo mi cariño no ha cambiado Te roger, no te mую Bible